Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo cerrar formularios en Google Form ya sea para encuestas o para exámenes, bien también otro término que podríamos utilizar es cómo desactivar temporalmente estos formularios, vamos a comenzar pero no sin antes pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal solamente dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad, bien vamos a comenzar ahora si miren yo acá tengo un examen en realidad en Google Form y para cerrar un examen o una encuesta como lo quieras llamar lo primero que tenemos que hacer es ir y dirigirnos acá donde dice respuestas vamos a dar un clic en respuestas y en la mano derecha superior acá tenemos miren esta opción que dice se aceptan respuestas dando un clic en este botoncito a la mano izquierda les tiene que saltar de color rojo miren de color rojo para que ya no se acepten más respuestas esta es la primera cara que les aparece cuando ingresa directamente desde Google Drive pero si ustedes ingresan con el link que lo mandan a cualquier persona para que rellene el formulario miren les va a aparecer de la siguiente manera o sea no les aparece en primer lugar estas tres opciones que estamos observando miren preguntas respuestas configuración no de frente les manda a que rellenen el formulario entonces tenemos que irnos a la derecha inferior miren de tu formulario acá en el lapicito que hay en la parte de abajo acá hay un lapicito que dice editar este formulario damos un clic acá y ahora si miren ahora si les va a aparecer preguntas respuesta y configuración nos vamos a respuestas y quiero que observen que ya está cerrado el formulario pero antes miren pero antes hay que tener en consideración estos tres puntos yo le voy a anotar acá miren el primer punto es quitar los colaboradores ok quitarlos con la a ver colaboradores si está bien escrito segundo punto es lo que ya hicimos que es detener miren detener las respuestas y como cuarto punto miren como cuarto punto no perdón como tercer punto tendríamos acá desvincular desvincular google sheets de las respuestas ahora me van a entender por qué digo o por qué menciono estos tres puntos que son muy importantes lo primero que tenemos que hacer es quitar los colaboradores porque tenemos que quitar los colaboradores porque si tú pones más editores que es muy probable a este examen oa esta encuesta estos editores también podrían volver a activar este formulario miren yo por ejemplo para este bueno es un examen agregue agregue un editor me voy a dirigir miren a otro navegador a otro navegador con otro correo y acá tengo la invitación miren esta es la invitación voy a abrir el documento y yo también acá miren este es otro correo es se podría decir otro usuario pero es editor si me voy a respuestas miren tengo la facultad de volver a activar las respuestas entonces si activo y me voy acá al otro navegador miren ya las respuestas se acaban de activar automáticamente no le voy a desactivar miren acá también ya se desactivó entonces lo más recomendable para que no tengan algún problema en futuro es quitar los colaboradores como hacemos eso nos vamos a nuestro examen o a nuestro formulario nos vamos a los tres puntitos y acá dice añadir colaboradores damos un clic ahí y acá tienen que aparecer todos los colaboradores miren yo tengo acá el propietario y tengo el editor al editor le voy a dar un clic a la derecha y le voy a dar retirar acceso doy un clic le doy en guardar y de esta manera me evito problemas a que algún editor en algún momento pueda volver a abrir las respuestas no como segundo punto ya lo hicimos que es detener las respuestas que está acá no nuevamente pestañita respuestas y lo detenemos ahora sí como tercer punto también es muy importante es desvincular tu google sheets de las respuestas o del formulario miren el google sheets está acá miren acá está damos un clic acá miren en la hoja de cálculo de google sheets y vamos a tener todas las respuestas pero se podría decir en el excel de google en que nos podría afectar esto es muy probable también que uno de tus colaboradores uno de tus editores miren puede haber eliminado alguna respuesta por ejemplo estos dos le doy clic derecho y le doy en eliminar filas del 45 ya se eliminó quiero que observen que este formulario el google for de el google sheets de donde es donde se almacenan son totalmente independientes miren quiero que observen acá yo tengo siete respuestas y acá yo tengo solamente dos respuestas y si yo elimino acá en google sheets no quiere decir que también se va a actualizar en google for son totalmente independientes entonces por ahí puede que cause alguna confusión y no sepan cuál de los dos es la información correcta no para ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a venir a los tres puntitos y le vamos a dar donde dice desvincular formulario damos un clic en desvincular formulario les damos en le damos en desvincular y nos vamos a google a google miren acá a google sheets y vamos a eliminar este archivo nos vamos a archivo nos vamos donde dice mover a papelera un clic acá le damos ir a la pantalla o sacar de papelera y la pantalla de inicio de hoja miren ya lo eliminó ok lo envió a papelera ahora lo que vamos a hacer es nuevamente ir acá a hoja de cálculo un clic y le vamos a dar acá donde dice crear hoja de cálculo o también podríamos seleccionar la misma hoja que eliminamos no pero de preferencia creen una nueva hoja de cálculo y por acá podríamos poner resultados de examen por ejemplo 2020 lo cambia de nombre le dan en crear y nos va a llevar miren a la hoja de google sheets pero ya con los datos actualizados entonces nuevamente les digo a tener en consideración estos tres puntos quitan los colaboradores detienen las respuestas desvinculan la hoja de google sheets y la vuelven a crear para que no tengan ningún problema bien y eso sería todo si tienes alguna duda pregunta puedes comentar este mismo vídeo para ello responder no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el siguiente vídeo